La participación de Estepona en la Feria Internacional de Turismo de Madrid volverá a realizarse en el marco del stand del Patronato de Turismo de la Costa del Sol. Seguimos en nuestra idea de promocionar Estepona como jardín de la Costa del Sol con un expositor compartido con el Patronato de Turismo de Málaga. El apoyo a la difusión del tejido empresarial de la localidad será otro de los aspectos que centrarán la actividad de la delegación esteponera en Fitur. Vamos a continuar con el apoyo, como no, a las empresas locales. Tenemos aquí a nuestro Popi, que quien no conoce a Popi, con sabor a Málaga y sus certámenes de jamón, que también estará allí presente en Fitur, y también turismo marinero. Como novedad, en Fitur verá a la luz un nuevo proyecto del Ayuntamiento relacionado en esta ocasión con la práctica de hábitos saludables. Vamos a promocionar la idea de una estepona que te cuida, una estepona saludable, exponiendo todo lo que tenemos en ese sentido, turismo de calidad, turismo de salud, los campos de gol que tenemos tan estupendo, los establecimientos hoteleros. Desde el Ayuntamiento se recuerda que aquellos que apuesten por pasar sus vacaciones en Estepona se encontrarán con distintas instalaciones, como por ejemplo la senda litoral, que favorecen la práctica de ejercicio al aire libre.